Hola, hola amigos y amigas, soy Ezequiel, Bebator, a algunos que me conocen en el game Brandy Dimony o Kairuiz en Steam. Aquí tengo un tutorial de cómo streamear o grabar en YouTube o Twitch o Facebook o cualquiera de los tres, con un programa que es alternativa a OBS Studio y a Streamlabs, ok, un programa bastante sencillo, fácil de descargar, lo que hacen es irse a este link, que está en la descripción del video, escribe Recorder Full. Lo que hacen ustedes es, descomprimir este archivo, extraer el, derecho, así deja esta carpeta, la abren, la dejan en el serial, aquí, ponen el martelo, en vez de decir como está todo, instalan el programa, vamos a instalar, instalan, le da next, aceptan los términos, next, y al típica, next, y se instala, la dejan que sí, y luego que se instale, lo que hacen ustedes es darle finish, le voy a dejar este icono, a ustedes le voy a pedir que registre en el programa, no me sale porque, yo ya registre, aquí le aparece registrar, le voy a registrar, y poner el nombre de este, Marcelo, en el mail ponen este, y en el mail ponen este, y le voy a registrar, aceptar, ok, y ya está, con eso ya van a poder, eh, este link, van a poder, eh, tener Full, para grabar ustedes lo que hacen es elegir su pantalla, esto, esto, es nada sencillo, este es sencillo, para grabar, listo, y para streamear, lo que hacen ustedes, es ir a poner streaming, ponen streaming on, y aquí, muy importante, tiene que ir a la clave, por ejemplo, se va a, se va a YouTube, un ejemplo, un ejemplo, vamos a, armar un, una transmisión, por ejemplo, no es ni más nada de mí, solamente voy a preparar, y luego le voy a eliminar, para que funcione, lo que sí, este consume, va a tener que cambiar acá la pantalla, esto, va a tener que cambiar la pantalla, y eso, y eso, va a tener que cambiar, de su manera, así que, este le va a andar, le va a andar rápido, lo mismo es la transmisión, aquí ponen, en título tutorial, ponen tutorial, aquí ponen, esto, y luego, lo que hacen ustedes, es poner, eh, copiar, la URL de transmisión, aquí arriba, copiar, después la, la, después lo que hacen ustedes, es copiar la clave de transmisión, la copiar, la copiar, esto no tiene que ver, nadie, pero tendrían la copiar, vamos a mostrar esto, a deslimiar su canal, cuando, quieran, básicamente, a la grabar de stream, el primer caso, es, activar esto, ya, ya los segundos, estamos deslimiando, y aquí, Tizzy Conhexion Excelente, ya estaría, estlimiando, el, 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 el recorde, como vemos, en el otro mundo, a uno juega a correr, a otro no, y levantar, ya que ya va a estar corriendo, eh, estamos tomando, el tronamiento, pues tirando, cuando no es estudio, eh, ahí está grabando, vemos que ahí, funciona, demora mucho, ahí está demorando, y ahí está, cortamos esto, vemos que ahí, está cargando, es streaming, cortamos esto, ahí está cargando, y lo que ahí funciona, voy a cortar, para que no, mis suscriptores, no se asusten, y ya voy a eliminar, este streaming, ya voy a eliminar, este streaming, voy a eliminar, ese streaming, para que no, mis suscriptores, no, vengan aquí, pero después, después lo elimino, esto, lo voy a eliminar, para que mis suscriptores, no, vengan, para que mis suscriptores, no vengan, y, yo creo que, este video, le va a servir bastante, muchas gracias por el video, suscríbete, recuerden ponerle, un like, y comentar, si te sirvió este video, lo voy a ver, que la próxima, es un video, de como usar flaps, y la alternativa, que es, de aquí estoy, muchas gracias, y nos vemos, la próxima, goodbye,